Dale, wey Vamos grabando Ahí esta el General ¿Qué piensa usted de que será quitado el señor Monzón a declarar? ¿Qué piensa usted de que será citado el señor Juan Carlos Monzón a declarar? Bueno mire, tendrán que verlo los periodistas, perdón, los abogados, ¿verdad? Si quería algo más que decir que está alterado Vimos a un general un tanto quebrado la última vez que habló Usted dio declaraciones ante el juez en relación al paso de estos días ¿Cómo piensa usted que se va a desarrollar la audiencia para este día? ¿Para cuándo? Para hoy Bueno mire, hoy toca precisamente los argumentos de la defensa Y yo creo que eso es lo que estamos esperando Que cada uno de los abogados de la defensa presente cuáles son sus puntos de vista Es el sexto día Es el sexto día, ¿cómo se siente usted de continuar en este punto de vista? Gracias a todos los abogados de la defensa presente cuáles son sus puntos de vista cuáles son sus puntos de vista que se siente fuerte, se siente fuerte, se siente muy fuerte, se siente muy fuerte. Gracias a todos los abogados de la defensa presente cuáles son sus puntos de vista que se siente muy fuerte. Gracias a los saludo, estamos bien así que haciéndole frente como dijimos a todas las cosas. Cierre la puerta, cierre la puerta. 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 Cierre la puerta, cierre la puerta.